¿Cómo drenar tu calentador? Se recomienda drenar los calentadores de depósito cada 6 meses para darles un mayor tiempo de vida. ¿Por qué drenar tu calentador? El agua contiene minerales que con el paso del tiempo se van almacenando en las parades del calentador, creando una especie de piedra. Estos minerales son contaminantes que afectan el rendimiento del calentador, evita malos olores y sabores en el agua. El drenado es el mantenimiento adecuado del calentador de agua. ¿Sus ventajas? Funcionará correctamente, tu calentador será más eficiente, su vida útil será mayor. Para hacerlo sigue estos pasos. Apaga el equipo, cierra la alimentación de gas y la alimentación de agua, espera a que se enfríe el agua. Abre la válvula de drenado para dejar salir toda el agua acumulada y ciérrala. ¡Hasta la próxima!